estuve utilizando esta lana algodón peruano aquí están todos los datos si a alguien le interesa 100% algodón dice no usar cloro no secar al sol se puede lavar en seco no planchar agujas número 4 o 5 yo tejí con agujas más finitas 5 me parece una barbaridad para eso no se va a quedar todo con agujeros grandes una red va a quedar temperatura máxima para lavar en agua 30 así que bueno lo tejí con esta lana con este algodón peruano no puedo decir que me gustó mucho tuve que ir probando probé como 7 8 puntadas más o menos motivos para tejer y ninguna me quedaba bien porque no quedaba bien porque o sea teje es una muestra el motivo se va inclinado o para la derecha o para la izquierda el único que no se inclinaba es punto santa clara pero no es la idea de tejer con punto santa clara además tenía tengo no mucha lana pero bueno suerte estuve en mi lado menos mal que encontré este punto que por lo menos no se inclina ni para la derecha ni para la izquierda es un punto como pueden ver elastizado la lana en sí es un poco elastizada si pueden ver se estira un poquito bien y cuando teje es algo también el tejido además lo tejí voy a mostrar más de cerca miren aquí hay dos puntos al derecho y dos puntos al revés y bueno con un diseño hacemos esta puntada no puedo decir que me gusta mucho cómo queda no sé después de de lavarlo cómo va a quedar cuenten en los comentarios se han utilizado esta esta lana de algodón peruano con qué motivos tejieron obviamente con dos agujas porque no me gusta mucho tejer a crochet no sé es capaz que tejiendo a crochet va a quedar mucho mejor pero bueno es mi primera experiencia con esta lana quería hacer tipo un pulóver pero no sé si me va a alcanzar para las mangas o tendré que comprar más lana eso lo veré pero bueno por lo menos está estoy tejiendo ahora estoy trabajando ahora con esta lana de algodón peruano lo te lo compré hace no sé cuántos cuatro meses más o menos y bueno recién ahora lo estoy utilizando bueno cuenten qué piensan de esta lana si la han utilizado que se puede tejer con qué motivos lo que y bastante largos como yo soy alta pero parece un parece un vestido pero no es vestido aquí tejí la línea de hombro esta es la parte de la espalda hice disminuciones para el hombro disminución para el cuello y ahora estoy tejiendo la parte delantera voy a mostrarles ahora en este tejiendo la parte delantera con agujas circulares con estas agujas de metal que por lo menos aquí no se rompen después pedí varias agujas por internet cuando me llegue la encomienda son tres después les cuento mi experiencia con con qué agujas son mejores o peores bueno entonces estoy tejiendo con agujas bastante finitas yo creo que este es el número dos y medio porque no tengo o sea esta aguja no dice qué número es dos y medio o tres pero no ni cuatro ni cinco como dice acá me dice acá de cuatro a cinco con las agujas número cinco no sé cómo va a quedar no creo bueno la idea de este vídeo no sé cuál es es mostrarles que estoy tejiendo en este momento y preguntar la experiencia de ustedes si tuvieron experiencia con ese tipo de lana algodón peruano y con qué punto tejen porque la verdad que es difícil esconder el punto con con el que podemos tejer después cuando la voy a lavar voy a mostrar la prenda completa digamos como me queda pero esto ya va a ser después de las fiestas porque ahora queremos ir una semana por lo menos de vacaciones descansar un poco esto no lo voy a llevar conmigo quiero llevar voy a tejer medias puede ser en mis vacaciones una horita por día pero no voy a llevar ningún trabajo laborioso ni nada porque vacaciones son vacaciones hay que desconectarse hay que descansar bueno dejen sus comentarios acerca de esta lana si tenían experiencia que tejieron si quieren mandarme las fotitos pueden hacerlo a mi facebook por ejemplo o si tienen un instagram pueden poner geste silvana team no cuando están publicando cuando están publicando las fotos en su instagram entonces colocan ese signo ponen silvana team silvana team todo junto eso va todo junto y con esta con este geste voy a poder ver sus labores que están tejiendo versus sus páginas digamos así que sea le me interesa podemos hacer eso bueno en corazones eso fue todo por hoy quería nada más presentar contar qué es lo que estoy tejiendo en este momento les deseo un gran año un saludo a todos gracias por seguirme este por seguirme en este canal gracias por sus comentarios y que más nos vemos en mis próximos vídeos un abrazo a todos chau chau